Daniel Gudjonsen, uno de los mejores alevines del FC Barcelona, deja la masía y vestirá de blanco la próxima temporada. El hijo pequeño del ex culé, Eidor Gudjonsen, elige al Real Madrid para mostrar su regate, velocidad y gran golpeo de balón. Todo un bombazo para el fútbol base, ya que su fichaje aceleraría la llegada de su hermano Andri, una de las grandes sensaciones de la cantera del español.